Cabo Expeditions es una empresa con 13 años de historia, nació con el sueño personal de sus fundadores como muchas empresas pero que afortunadamente como pocas sigue siendo una realidad que se construye y enriquece cada día con el compromiso y trabajo de quienes la conforman y que han logrado no solo hacerla sobrevivir desde su nacimiento sino que la han hecho crecer para ser ahora el sueño compartido de casi 30 familias. Para Cabo Expeditions encontrar el método moderniza ha sido no solo el replanteamiento de todos los procesos y estructuras sino han sido un parteaguas en nuestra historia de vida pues nos han dado las herramientas para cimentar las bases que toda empresa como nosotros que busque crecer debe asegurarse de construir firmes. La implementación de todas sus técnicas y el reconocimiento de cada uno de sus elementos ha sido una experiencia ardua y gratificante al interior de nosotros mismos donde en el trayecto nos hemos ido descubriendo identificando puntos débiles con honestidad pero concentrándonos siempre en todas nuestras fortalezas y valores. Cabo Expeditions es una empresa que ofrece una amplia variedad de actividades acuáticas innovadoras y divertidas como parasailing, avistamiento de ballenas, snorkel, kayak, snuba y citron. En Cabo Expeditions nos preocupamos por el medio ambiente. Todas nuestras actividades son absolutamente seguras y respetuosas con el entorno y la naturaleza. Además realizamos programas educativos y de conservación en el área. Ofrecer servicios de turismo alternativo innovadores, rentables y de alta calidad que dejen conciencia a nuestros clientes mediante experiencias cercanas con la naturaleza, contribuyendo así a la preservación de nuestros recursos naturales. Visión. Ser la empresa líder a nivel nacional en prestación de servicios de turismo alternativo, enfocados en el cuidado y preservación del medio ambiente, destacados por su profesionalismo, seguridad, innovación, calidad y satisfacción de colaboradores y clientes. Valores. Conciencia. Respeto. Compromiso. Honestidad. Lealtad. Actitud de servicio. Profesionalismo. Objetivo. Prestar servicios turísticos innovadores y de alta calidad que superen las expectativas de nuestros clientes con un enfoque de conservación del medio ambiente. Así como crear fuentes de empleo sustentables, formando profesionales comprometidos con el cuidado de los recursos naturales y su desarrollo personal, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la de sus familias. Elemento 1. Calidad humana. ¿Quién hace qué? En este primer elemento identificamos las unidades gerenciales básicas, UGBs, y a sus líderes mediante la elaboración de un organigrama. Además, se establecieron las responsabilidades para la implementación de cada técnica. Se hizo un diagnóstico de las tareas de trabajo con fotografías de antes y después. Se organizó el Día de la Bermuda para limpiar todas las áreas de acuerdo con las 5 S, y al final se generaron listas de verificación y estándares para que las áreas se conserven siempre funcionales y con buen aspecto. También se describieron cada uno de los puestos de trabajo y se desarrolló un programa de capacitación para todo el personal. Elemento 2. Satisfacción del cliente. ¿Qué hacemos? Se segmentó el mercado y se identificaron los nichos y sus necesidades. Esto nos ayudó a conocer mejor a nuestros clientes y aprender a que mientras mayor sea nuestro conocimiento de este, mejor será la calidad de nuestros servicios. Se hicieron encuestas de satisfacción y algunos resultados nos sorprendieron positivamente. Analizamos la forma en que atendemos al cliente y a escuchar mejor sus comentarios a través de un buzón de quejas. Una vez conocido el mercado y cómo nos ve este, pudimos redefinir nuestras estrategias de mercado técnico, el impacto de nuestra publicidad y cómo estamos en relación a nuestra competencia. Elemento 3. Gerenciamiento de rutina. ¿Cómo lo hacemos? Analizamos el funcionamiento general de la empresa, cómo funciona cada área y aprendimos que cada miembro del equipo es una parte en el engranaje que nos hace funcionar. Descubrimos todos los procesos y se identificaron los desperdicios de cada área. Se estandarizaron todos los procesos y se dio a conocer de manera gráfica los estándares y lineamientos para facilitar la verificación de forma establecida y periódica. Elemento 4. Gerenciamiento de mejora. ¿Hacia dónde vamos? Gracias al método Moderniza, ahora contamos con indicadores confiables que nos ayudan a ver claramente en dónde nos encontramos y hacia dónde queremos llegar. En cada UGB y como empresa, con este sistema podemos plantear y replantear objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, que son enfocados al cumplimiento de nuestra visión como empresa. Música 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 Música